El secreto de la delgadez y de la belleza natural, hacer ejercicio habitualmente, moverse, beber agua a diario, cuidar el corazón y los músculos. Y tener una alimentación sana y equilibrada. Sin embargo, algunas zonas de nuestro cuerpo se resisten a todos los intentos de adelgazamiento. En Los Ángeles. Gunnar Peterson, entrenador de las estrellas más famosas de Hollywood. Nos habla en Los Ángeles de Lipo Massage, su arma secreta. Descubrí Cellu M6 y Lipo Massage gracias a la prensa especializada. Leí los múltiples estudios científicos que aprueban este tratamiento y tan pronto como empecé a utilizarlo, me di cuenta del beneficio que podía suponer para mis clientes. Lo que me sedujo fue la clara complementariedad entre ejercicio, nutrición y Lipo Massage. He estudiado mucho el fitness y la dietética para crear programas que sean verdaderamente eficaces. No hay que olvidar que la combinación de ejercicio e higiene alimentaria, a pesar de ser indispensable, tiene sus límites. Hay algunas zonas, el vientre y los michelines en los hombres, y el vientre, las caderas, los glúteos, la parte posterior e interior de los muslos y las rodillas en las mujeres, que representan un verdadero reto. Es la pesadilla de los entrenadores personales y sus clientes. La grasa de estas zonas es particularmente resistente a los esfuerzos físicos y nutricionales que se llevan a cabo. Gracias a su técnica patentada y al dinamismo de sus protocolos, Lipo Massage permite actuar con precisión sobre esas zonas críticas por muy rebeldes que sean, moldear una silueta armoniosa y combatir la piel de naranja. Por eso he integrado Lipo Massage en el día a día de mis clientes. Es el complemento esencial de mi programa. Tengo la suerte de trabajar con algunas de las mujeres más guapas del mundo, así como con algunos de los hombres más deseados. Muchas veces necesitan obtener resultados rápidos para un rodaje o una sesión fotográfica, y Lipo Massage acelera el proceso. Lipo Massage garantiza resultados desde la primera sesión, y suelo recomendar un tratamiento de seis sesiones. Incluso en zonas resistentes como la cintura, abdominales o las caderas, obtengo resultados duraderos y motivadores en poco tiempo. Lipo Massage me facilita la vida de verdad, y mis clientes están encantados. André Petit, experto en Lipo Massage y director del Centro de Evaluación e Investigación de Técnicas LPG. Una metodología probada científicamente y con etapas ineludibles. Evaluación de la silueta. Identificar las formas y volúmenes que se van a tratar, fijos en la imagen. Contracción muscular. Aislamiento de las grasas. Identificación de las zonas. Acentuación de las zonas que se van a tratar mediante una posición adaptada. Determinación de los objetivos. Trazados del escáner y el radar. Zonas objetivo determinadas. Aisladas. Selección del rol adaptado. Roll in. Reducir las zonas rebeldes. Roll up. Remodelar las formas del cuerpo. Alisar la piel de naranja y los hoyitos. Roll out. Reafirmar y tonificar la piel. Aumento de maniobras. Intensificación de los roll. Seguimiento de los trazados. Rock. Estimular la reducción en roll in de las zonas grasas rebeldes. Swing. Alisar la piel de naranja en roll up de las zonas con aspecto acolchado. Pulido. Reafirmar la piel en roll out de las zonas con flacidez. Deslizamiento sin maniobra. Remodelar las formas del cuerpo. Durante todo el hipomasaje, la contracción muscular aísla entre los rodillos motorizados el tejido adiposo para poder tratarlos mejor. Resultados espectaculares y localizados tras varias sesiones. Resultados espectaculares y localizados tras varias sesiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.